Indicaciones. El tratamiento con láser CO2 fraccionado es satisfactorio ya que mejora la apariencia de la piel. De esta manera se eleva la autoestima y la consecuente calidad de vida de los pacientes. Si se siguen las recomendaciones especificadas por el médico, es muy poco probable que existan efectos secundarios después de someterse a este tratamiento. Indicaciones pretratamiento. No exponerse al sol un mes antes del tratamiento. No exfoliar la piel antes del tratamiento. Suspender el uso de productos que contengan retinol dos meses antes. Suspender un mes antes de los tratamientos con ácidos glicólicos. No someterse a tratamientos de dermoabrasión mecánicos o químicos un mes antes del procedimiento. No depilarse una semana antes. Indicaciones post-tratamiento. No exponerse al sol por tres meses. Usar bloqueador solar por lo menos dos veces al día. Usar cremas hipoalergénicas. Usar alguna gorra al salir los primeros días del procedimiento. No. 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 No.